Hola a todos, aquí Timon con ustedes. Este es el antiestrés manos elásticas a Joven Tron, el juguete más popular de los Estados Unidos. Se me ocurrió estirarlo con dos autos. Es bastante fuerte, lo sé, pero ya lo he analizado. He visto lo que tiene por dentro y les diré algo. Este es un juguete bastante fuerte, muy, muy... Intentamos estirarlo con las manos, pero no lo logramos. Creo que si unos autos lo estiran, estará mucho más interesante. ¡Vamos a experimentar! Para comenzar, debemos pensar en cómo amarrarlo bien a los autos para que no se caiga ni se rompa, sino que se estire. Hemos inventado lo siguiente. Primero le atamos los brazos y las piernas y luego fijaremos todo con cinta adhesiva. Y, por supuesto, un nudo cubierto con cinta adhesiva para que no se rompan los brazos de Armstrong antes de tiempo. Esto se ve prometedor. Ahora todo esto lo atamos a esta parte del auto y al Armstrong. Sí, está muy bien atado. Me recuerda a Van Damme. ¿Alguien recuerda a ese actor? Ahora intentaremos estirarlo. Encendemos el auto. Vamos. ¡Wow! ¿Escuchan esos sonidos? Ese no es Armstrong rompiéndose. Creo que se están rompiendo las cuerdas o el auto. ¡Diablo! ¡Se ha roto! Se rompió la cuerda de uno de nuestros autos. Sí, fue la cuerda. ¿Y qué hicimos mal? No, chicos. De igual forma se le rompió el brazo. Resulta que este método no funciona y a Armstrong se le rompió la punta del brazo. Así no funcionará. Debemos hacer todo de nuevo. Decidí fortalecer los nudos en la parte baja de sus brazos. Creo que este método está mejor. La cuerda se rompió porque se rompió la cinta adhesiva. Y arrastramos al Armstrong por el suelo. Lo hacemos de nuevo. Atamos el nudo a sus piernas. Así estará mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, lo logramos! ¡Pero se le rompió la pierna! No importa nada de lo que haga. Los brazos y las piernas son los puntos débiles de Armstrong. Vamos a intentar romperlo manualmente. Déjame ayudarte. ¡Wow! No importa cuánto esfuerzo. Es imposible romperlo por la mitad. Intentamos romperlo incluso de esta manera. Personalmente considero que este es el mejor juguete en la faz de la Tierra. Vamos a probar aplastarlo con el auto. ¡Wow! ¡Simplemente wow! ¡No lo puedo creer! ¡Esto es increíble! ¡Sobrevivió! ¡Manos elásticas es invencible y ustedes son los testigos directos. Y ahora vamos con la sección de los mejores comentarios. Por acá tenemos a José Raúl Niela. Yo, escribí un comentario. Timón, le daré el corazón pero no lo pondré en el video. ¡Ja, ja! Saludos Timón, no pasa nada. Con que subas video ya me haces el día feliz. Pues saludos a José Raúl Niela. B2 Technics. 2019. Timón no me pone los mejores comentarios. 2020. Timón no me pone los mejores comentarios. 2050. ¡No me rendiré! Saludos Timón. Pues felicidades a B2 por no rendirse. Aquí está. Saludos para ti. NCE. 2019. Timón no me pone en la sección de los mejores comentarios. 2020. Timón aún no me ha puesto en la sección de los mejores comentarios. Pues aquí estás. NCE. Saludos y abrazos para ti. Rubén Darío Valencia Muñoz. La tienda. La comida es para comer. Timón. La comida es para experimentar. En fin chicos. Espero que se hayan divertido un montón o no con este video. Como siempre no olviden darnos like, suscribirse, escribir en los comentarios, compartir con todos sus amigos y hacer clic en la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.